hola birdies bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los sims birdies estamos ya en el último capítulo del baby de la ala z llevamos siete meses para tener un montonazo de hijos birdies y al final lo hemos conseguido lo veía súper imposible tener tantos bebés pero si no solamente eso sino que hemos conseguido que lucía tenga una casa estable que sea famosa que de verdad hemos conseguido muchísimas cosas deberes sin hacer quién de mis hijos ha ido sin los deberes dice al llegar a clase y buen se da cuenta de que tenía que entregar una cronología que debía haber empezado hace semanas su mirada se dirige al montón de trabajos entregados que hay sobre la mesa del profe sólo necesitaría unos minutitos a solas con uno debería intentar copiar o confesarla ver mira que vaya a copiar mis hijos ya son muy espabilados y ya saben lo que hacer en la vida así que dice la profesora está lo suyo escribiendo en la pizarra y bon coge el papel de arriba del montón se lo mete debajo de la ropa y tatata a copiar otro ahí ahora se copiando los exámenes eso ya sí que no entregamos entregamos madre mía cómo están mis hijos pues eso birdies ya han crecido todos los toodlers que teníamos tienen todas las habilidades conseguís subírselas al máximo no sé en qué punto lo dice pero si lo llegué a conseguir todos para hacerlos crecer siguen copiándose madre mía copiate de un compañero mis hijos se copian de todo el tema es birdies que bueno lucía le queda muy pero que muy poquito para conseguir la última estrella me gustaría poderlo conseguir al menos para acabar este capítulo pues estamos grabando aquí un vídeo y aprovechando pues bueno que todos mis hijos están en el colegio o sea que casa más vacía jamás habíamos tenido esto solamente para lucía y el mayordomo o sea es que no me lo creo y ahora ya tenemos el vídeo blog vale y sabéis cómo le vamos a llamar preparación para la boda birdies porque hoy nos casamos hoy nos casamos por fin llega el momento en que después de tantos hombres nos vamos a casar y este es el vídeo de la producción hemos grabado dos el del tren de la producción para tener más puntos de fama vamos a llamarle se viene se viene bodorrio ahora ya sé a ver si podemos conseguir que suba esa familia la verdad es que a lucía ya no le gustan nada esto del tema de la producción lo está empezando a odiar pero yo creo que es porque ya lleva tanto y tanto tiempo trabajando en esto que ya le está cogiendo tirria pues nada ya sí lo tenemos todo subido pero sabéis qué pasa que a lucía le falta diversión vale esto se va a solucionar rápido subiendo aquí un poquito más birdies vamos a aprovechar lo que es nuestro día antes de que vengan los niños porque están a puntísimo de venir vamos a grabar otro vídeo mientras hacemos un cuadro porque esto es a lo que se ha dedicado realmente lucía durante toda su vida se ha dedicado muchísimo a pintar cuadros a cuidar de sus hijos y con esto ha salido adelante y ha conseguido pues tener toda esta casa tan magnífica y también gracias al árbol del dinero oh my god esto que es parece un espermato soy de vender al coleccionista mira es que de verdad me sabe súper mal que no acabe de subir esa estrella que es que le queda nada y menos vídeo de pintura no sé por qué le cuesta tantísimo conseguir ese puntito que le queda o sea que es nada y menos no lo siento no puedes traer a nadie a casa porque birdies ya han venido todos mis hijos vamos a planificar nuestra boda aquí me está llamando que me uniera los acordes mayores que tengo que estar comprometido para casarme no estoy comprometida o sea me explicas que no estamos comprometidos si ven aquí inmediatamente o sea esto no se puede pasar por alto pensaba que sí que estaba comprometida que fuerte mira le voy a esperar aquí en la puerta de casa porque esto va a ser un te pido matrimonio y nos casamos ahora mismo o sea es que no puedo esperar ni un minuto más no puedo esperar hacerme mayor sin dónde estás dónde está dónde está el amor de mi vida está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí lucía acaba de pasar por delante tuyo y no te ha dicho ni hola pues sí también le voy a besar le voy a proponer matrimonio ahora mismo aquí en la puerta de nuestra casa este hombre seguro me dice que sí pero bueno es que no somos ni novios o sea yo creo que yo ya le pedí ser novios o sea no entiendo a qué viene esto no lo sé pero bueno al menos son felices ahora mismo lo han anunciado están juntos y birdies llegó el momento de proponerle ahora sí matrimonio ahora sí que sí se lo vamos a decir porque se viene boda madre mía se va a hacer de noche para la boda yo no me le explico esto es yo no me lo explico matrimonio por fin que bien que ilusión me hace muchísima ilusión ya que se vayan bueno que se junten y menudo anillo que le ha dado así me explicas que le acaba de desaparecer el anillo lo tenía y puesto lo tenía y puesto no entiendo nada birdies nos parece maravilloso que encima el sitio que hemos escogido para ahora está nevadosa es súper súper bonito pero sabéis una cosa la novia tiene que venir aquí y tiene que cambiarse aquí ama porque no te has venido a la boda claro ya lo entiendo es que no podíamos venir todos no podíamos invitar a todo el mundo en fin birdies vamos a cambiar aquí a nuestra querida lucía yo creo que se tiene que preparar creo que se ha ido admírate un poco chiquilla cámbiate de ropa que tenemos que ponerle pues bueno vestida de boda como que no quieres aquí tú quién eres verás esto te va a parecer una locura una locura sé que somos colegas y tal pero en fin aquí va me gusta perdona bueno ya lo he dicho en así que querrás salir conmigo un día de estos de no 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 seamos son los colegas y me voy a casar ahora mismo claro no hay problema vamos a fingir que esto no ha pasado estamos locos o qué pasa sinceramente he flipado muchísimo birdies porque esto no puede estar pasando bueno nosotros vamos a buscarle ya lo que sería un vestido de boda vale que sea de invierno porque así esta mujer no pasa frío el tema es que la vamos a poner bonita no lo siguiente no sé si habrán gorritos o cosas así de boda que tengamos por aquí tenemos diademas de bodas birdies es que me encanta o incluso la corona de princesa cuidado no 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 le voy a poner una diadema no nos pasemos aquí porque a ver tampoco no es que sea la reina del mundo mundial madre mía precioso los detalles estos creo que le voy a dejar este porque parece una auténtica princesa de verdad me encantan los vestidos de princesas es que en verdad ella es la princesa de sin que me explica ella es una princesita birdies me gustaría también que sin pues bueno ponerle el traje de novio bueno esto no le vamos a poner vamos a ponerle unos zapatitos así de cristal y yo creo que ya está no bueno vamos a ponerle algún collar claro algún detallito así que la haga más mona incluso no sé a ver pendientes es que creo que los pendientes no se le van a ver mucho por el pelo que ahora que ya tenemos dinero podemos gastarnos el dinero en todas estas cosillas este este que es de boda y obviamente le vamos a maquillar le vamos a poner los ojos así bien bonitos bueno esto no esto no se lo voy a poner pero no sé me gustaría pues ponerle alguna marca o por ejemplo pintarle los labios más de rojos hacerlo pues más especial la verdad que sea más bonita es que ella no ha sido una mujer que se haya pintado muchísimo durante toda la serie así que ahora la veo bastante rara así maquillada pero me parece muy preciosa birdies no es por nada pero la novia ya está preparada bueno está preparada y está con un poco en plan bueno estoy aburrida de tanto esperar quiere el novio aparecer ya de una maldita vez por favor mira si mi hija es el alma de la fiesta marionet lo estás dando todo hija mía hay que guapo que es carlitos pensando en sándwiches y la comida vendrá después hay que viene la boda birdies que viene la boda el precioso momento aquí los dos en este bonito sitio siempre pensado en casarme en un sitio así que sea redondito y todo me encanta el novio se va el novio se da la fuga no el novio no se da la fuga el novio se casa el novio se casa con lucía hombre aquí que está pasando con la life se acaban de cargar un momento precioso estos dos sims se lo han cargado o lo digo de verdad birdies ahora sí ahora sí que se casan ahora sí nos parece precioso esto estoy súper emocionada con que esta mujer se case por favor que al fin lo hemos conseguido un poco cabreada así que está con la life intercambiar los votos antes de que nadie se muera ni a nadie le pase nada que ya bastante hemos tenido encima hemos revivido a sin birdies nos hemos arriesgado la vida en contra de la parca que ya tuvimos un hijo con ella se vengó con nosotros matando así no sea unos jaleos y al final estamos aquí en una boda uniéndolos en matrimonio intercambiando los anillos maravilloso de verdad menudo pedrusco es que te ha regalado o sea ya te dio uno antes y ahora te da otro puedes estar más que contento sin jajaja o confeti todo me encanta que precioso y ahora se encienden las luces maravilloso maravilloso ay qué bonito si se va a venir a vivir conmigo sin te vienes aquí uy tenías 20.000 chico tenías 20.000 simoleones jajaja ahora sí viris estamos felizmente casados ay inventara quedarse a dormir habla de juegos de lógica eso es lo que vais a hablar en vuestra conversación de casados jajaja viris llegó el momento de las fotos yo creo que es maravilloso poder sacar fotos por aquí porque me parece un sitio muy pero que muy bonito así que no sé vamos a poner aquí a los novios pues besándose quizás aquí dándose un beso debajo del arco y vamos a sacar nuestra cámara de foto que la tenemos por aquí la vamos a poner aquí y ahora modificamos porque yo quiero tener una foto magnífica de esto de verdad o sea es que es súper súper bonito vale subimos la cámara más o menos a la altura de ellos yo creo que aquí funcionará creo que captará algo la cámara por favor ante una foto aquí hacer una foto bueno espera justo cuando se den el beso hacer foto hacer foto hay madre que nos ha hecho la foto que es que qué bien que estos sim van a su bola o lo digo de verdad hacer una foto ya ahora y ahora hace la foto cuando ninguno está mirando a la cámara esto me parece maravilloso bueno al menos tenemos aquí el arco nuncial pero podríais mirar aquí digo yo ninguno estaba mirando a la cámara qué desastre chicos ahora sí que tenemos la foto viris ahora sí por fin madre mía es que esto es precioso mira con el vestido que tiene vamos a hacer un par así y ahora algunas de cerca es que es tan bonito este punto de vista así con el arco de verdad menudo recuerdo que vas a tener esta mujer para el día de su boda menudo recuerdo incluso vamos a hacer una así hay que bonito que bonito de verdad las estamos haciendo en pequeño no quiero hacerle un poquito más grande es grande quiero tener alguna grande de recuerdo y ahora disfrutar de la fiesta claro que sí bueno yo creo que la mayoría de los invitados están en el lavabo que estáis haciendo todos en el lavabo gente porque hay tan pocas luces por aquí porque está todo tan apagado mira que se venga aquí el niño a practicar un poquito de música vale que tengamos música viris vamos a iluminar esto ya no puede ser que sea tan oscuro en un día tan bonito y tan especial para ellos vamos a poner un poquito más de luces o sea esto no puede ser incluso aquí un farol iluminando el piano ahora sí que está bien iluminado aunque creo que me he pasado un poco con las farolas pero bueno a ver si así el niño puede venir aquí los novios pues bueno pueden preparar una bebida mira que prepara aquí una bebida pues para todos para todo el mundo que esté aquí vamos a servir crema colas y la novia se puede venir aquí a cantar en solitario mira vamos a cantar una canción de rock hombre hay que disfrutar del día de la boda si no qué pasaría sin esto aunque aquí los novios se han quedado como charlando bastante no chicos venga que tenéis que también estar un poquito con vuestros invitados hoy madre carlitos que está llena de edad adulta mi hijo austin también los niños van creciendo y su madre se sigue sintiendo joven como el primer día pone como en los viejos tiempos es que están aquí todos de verdad niña quieres cantar con tu madre únete aquí a cantar no puedes cantar ver cara o qué claro los niños son muy pequeños todavía como para cantar oye pero ya se siente toda una estrella eh mírala como canta y le salen estrellas alrededor vamos a ver estas copas que está preparando cine maravillosas gente podéis venir aquí a serviros oye no podemos llamar a la gente para que se sirva o la gente va a venir sola y se sirve ay kilian tú eres uno de los más jóvenes cuidado con el alcohol no ve bastante dejar algo para el novio por favor dejar alguno que la novia lo está dando todo en la pista o sea estáis viendo como lo está dando todo lucía y cantando y aquí todos sus hijos lucía ven a hacer el brindis venga uy que es lucía empieza a estar ya un poquito cansada creo que no que no puede beber o sea esa última copa ya no es suya ya se la ha quitado alguien muy fuerte birdies muy fuerte lo que está pasando en esta boda es algo todo como muy raro todo el mundo va bastante a su bola quiero ver a los novios aquí besándose son las 10 de la noche es que es normal hemos tenido una boda un tanto rápida porque se nos hacía tarde los niños han venido súper tarde del colegio y todo profesar amor eterno venga niño deja de hablar con mis hijos ven aquí que ahora somos marido y mujer llamado niño austin que fuerte tanto trabajar con niños y todo ha sido muy pero que muy fuerte austin por favor si los niños tienen que ir a clase de teatro lo sé bueno ya se apuntarán ellos nosotros tendremos que disfrutar de nuestra luna de miel no que te parece a ver dónde vamos a ir a una a un castillo encantado eso es lo que está diciendo hombre es que la noche de los enamorados mira 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 cómo fluye mira esto que bien va yo creo hoy me muero me muero qué bonitos que son si lo sé tienes sueño lucía lo sé pero esta noche no la vamos a pasar en casa con tanto niño como tenemos esta noche la vamos a pasar cogernos unas vacaciones nos vamos a ir de vacaciones solamente sin y nadie más así que vamos a desmarcar a todos los niños porque solamente me voy con él de luna de miel y ahí es donde vamos a sellar nuestro amor birdis aunque creo que se acaba de dar una novia la fuga se ha dado una novia la fuga no ha ido a comprobar a ver cómo estaba su hijo will que creo que la estaba liando porque está bailando con una estatua o lo podéis creer ahora sí birdis estamos solos en selva dorada de viaje de novios y luciano más que piensa en comer cereales me explicas no 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 a ver lucía tú siéntate aquí tranquilita que aquí tu marido te va a hacer la cena yo creo que ya se ha hecho demasiadas veces la comida dampings vegetales porque ella ya ha cocinado demasiado para niños yo creo que tú te puedes hacer pues mira otro tragrito otro traguito no preparar una bebida la bebida favorita vale yo creo que con eso te va a venir bien y más después de la boda que hemos tenido parece la iluminatis o sea se ilumina todo de blanco estáis viendo lo ilumina que está esta mujer hoy por favor austin que bien que cocinas bueno no sé si cocina muy bien la verdad porque yo creo que este hombre tiene las habilidades bastante bajas mira las tiene todas al uno menos programación y ejercicio físico yo creo que este hombre no ha hecho mucho en su vida salvo ir de guapo por ahí y enamorarme a mí lo bonito que es todo este espacio de verdad o sea es una casa maravillosa tenemos mayordomo de vacaciones se nos ha venido un mayordomo que no es lucario y encima nos llevamos bien perdón la casa es bastante grande pero claro yo ahora donde mando al mayordomo esta casa yo esta cama yo creo que es para lucía así que al mayordomo lo vamos a mandar aquí servicio de mayordomo tú te vas a venir aquí esto son dos camas juntas no hay que fuerte me parece súper guay bueno chicos vosotros ahí charlar que el mayordomo ya se encarga de todo en verdad el mayordomo les podía haber hecho la cena no que les he mandado que hicieran la cena ellos sabes que no puedo tener más hijos lo siento mucho pero bueno yo creo que ya tenemos bastante no nosotros lo ha entendido perfectamente lo ha entendido me parece genialísimo bueno ahora ya no tienes problemas no tienes que tomar precaución porque podemos ir a hacer un ñiqui ñiqui y no pasa nada que quieres en la ducha bueno pues nada pues en la ducha pues vamos a la ducha de verdad si tanta ilusión te hace mira buena relación es que se lleva súper bien con sin ay 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 espero que el mayordomo no les pille porque el mayordomo siempre puede estar por ahí por medio os imagináis que ahora justo es cuando el mayordomo dice ah mira me voy a dar una ducha pues menos mal que el mayordomo no estaba en la ducha porque esto es solamente para ellos que bonitos por favor está súper contenta con promiso y todo y es que o sea mirad lo que es el bueno toda la genología de verdad o sea es enorme la pena es que solamente hemos tenido un par de nietos que uno ha sido el de enzo que ha sido adoptada elena y era muy mona cuando era chiquitita y ahora tenemos a rubén tenemos a beatriz y a philip que son los hijos de austin con esa mujer maravillosa rubita que ha tenido y que se casaron bueno chicos creo que ha llegado la hora de descansar no pedir que deje usar preservativos hombre podrías dejar de usarlo ya soy estéril de verdad uy que se vuelva a poner el vestido de boda tanto te ha gustado este vestido bueno a ver si los vamos a mandar a dormir ya juntitos aquí en esta cama y que descansen porque han tenido pues bueno una un día espectacular dice estos sims ya no utilizarán más preservativo cuando hagan el ñiqui ñiqui juntos es que ya no lo necesitan quitaros el traje de novios se ha puesto el vestido de novia para dormir pero que es esto que guata me muero de verdad durmiendo con el vestido de novia birdies hace un día espléndido en selva dorada y como no vamos a aprovecharlo porque sin y lucía se van de aventura juntos como va a ser la aventura de su vida los días que les queden por vivir y pues bueno juntitos la verdad es que no muchos porque a lucia le quedan 15 días y así le quedan pues bueno un poquito más porque le dimos la poción de juventud más tarde le quedan 20 días pero bueno va a ser la aventura de sus vidas a ver porque no me abrís esto y os vais al puente a claro claro lucia tiene un machete lucia tiene un machete mira que se lo tenía y bien guardado esta mujer mira mira tú que guardadito que lo tenía cuidado nos metáis con una mujer de su calibre oye porque está brillando eso que está pasando aquí que está pasando porque ha brillado eso creo que se ha ido al otro lado a buscar así ahora ya están junticos chicos a ver tenemos que investigar un poquito qué es todo esto mira lucia tienes cosas para cosechar o sea son aguacates podemos cosechar los aguacates que esto como se le da también lo que es pues bueno las plantas y todo pues tendremos cositas nuevas para cosecharlas y aquí está el maravilloso puente birdies que aquí podríamos hacernos una foto todos juntos porque yo creo que es lo más bonito me encanta este puente pero podéis ir cogidos de la mano en algún momento ojalá poder ver esa interacción en los sims o sea sería una pasada no sé si se quedarán ahí en medio del puente me encantaría que le hicieran hoy qué bonito por favor qué bonito chicos una foto aquí en medio de la cascada que me decís hacer una foto con con sin las fotos del recuerdo estando juntos no en el puente dicen que no que es peligroso en el puente dicen que es muy peligroso así que mejor hacerlo aquí fuera del puente bueno me parece bien con esas hojas detrás que es esto que qué es esto no no me deja ver nada es es una foto muy extraña no creo que no es un lugar de fotos no pasa nada porque la foto se la voy a hacer yo a estos dos que son genialísimos daros aquí un beso que la foto ya vamos la hace una fotógrafa profesional no tampoco pueden besarse ahí en el puente jopetas castallas con lo bonito que hubiera sido eso con la cascada ahí detrás mirad qué fotazo más maravillosa parecen las cascadas del niágara me parece un lugar maravilloso birdies donde estos dos pueden hacer locuras y como no no vamos a acabar el capítulo hablando de sándwiches como estaba haciendo lucia ahora mismo sino haciendo el ñiqui ñiqui con sin aquí en ese arbusto que lucia ya va corriendo para prepararse porque sin uy no vuelve para atrás creo que se ha olvidado de sin que se lo ha dejado atrás y por eso vuelve a por él como diciendo ah no que ahora estoy casada que ahora estoy con alguien menos mal que ahora ya no estoy solitaria a veces se lo olvida esta mujer que dice que hay lucia uno de mis amigos ha habido que eres estupenda y me ha estado diciendo que quiere conocerte y tanto que puedes darle mi número siempre que seamos amigos no podemos hacer otra cosa a un grupo de moscas no no un bote de spray abre el bote de spray lucia está pensando en estar con queto pero quieres salvar a tu marido que está pasando que le están atacando así que le están atacando lucia y haz algo por la life sálvalo no tienes un bote de spray madre mía madre mía no tienen tienes bote de spray que lo queman no podemos quemarlo no podemos perderlo el día de su boda no puede ser que lo perdamos me sale la mejilla no te va a pasar extingue el fuego no podemos extinguir el fuego pero que está pasando que es esto que me estoy poniendo nerviosa que se me muere el marido que se me muere que se me muere mi marido extinguelo el tigre pensaba que se me moría aquí en la luna de miel menos mal bueno gracias por salvarme mi vida podéis poneros un propósito de año por favor que pueda ser el de no morirse hasta que seáis viejos no existe ese propósito escribir un libro yo creo que sea mucho mejor podrías escribir un libro con todo lo que acaba de pasar aquí ahora mismo propósito fijado bueno birdies ni 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 nada ya sabéis que aquí no pueden acabar bien las cosas jopetas y ahora arañas y ahora arañas o sea están propuestos a que no acabemos jamás de los jamás es este capítulo que esta pareja no sobreviva o sea esto es imposible este es algo muy pero que muy heavy pero ahora si birdies ahora si vamos a acabar con una foto de los dos si el juego me lo permite hacerse una foto con sin aquí aquí una foto con sin que podamos ver lo preciosos que son aunque este chuma rascado birdies este es el inicio de su gran aventura de verdad espero que vosotros hayáis disfrutado muchísimo de esta serie ellos van a empezar a vivir su vida lo poco que les quedan han completado el reto y ahora sí les toca vivir juntos y espero una muerte próxima porque si no los mato yo misma me meto ahí y los mato así que nada Birdies espero que os haya gustado muchísimo la serie del baby de la A la Z dejar un grandísimo like aquí para evitar que estos dos mueran y Birdies nos vemos próximamente con la nueva serie que se viene al canal de la viuda negra nos vemos estrenando el año así que Birdies hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!